Hey que tal la gente, como estan? Soy Hexos y bienvenidos a un video mas para mi canal Vamos a jugar este juego que se llama Marvel Super War Es un juego que todavía no ha salido en la... Bueno, en América, se podría decir Y bueno, alguien me lo pidió por ahí, no recuerdo bien quien fue que lo hizo Pero, no se si se vea bien, bueno, no se si se corte o algo Porque estoy jugando incluso en otro emulador y no se, no entiendo bien No quiero tocar nada para luego no cagarla Pero creo que si se corta es muy poco Creo que literalmente si se está cortando, pero un poquito de una esquina Así que no es tan importante No voy a dañar mi configuración de Marvel Future Fight por este bendito juego ¿De que va el juego? Bueno, es un juego MOBA Este estilo de juego como si fuera League of Legends o Arena of Valor Que es un juego para móvil Es literalmente Arena of Valor, pero con los jugadores o personajes de Marvel He visto a mucha gente en la comunidad que le gusta este tipo de juegos Pues aquí te combinan las dos cosas que más te gustan, amigos Amigos, amigos, perdón, amigos Marvel y MOBA Así que voy a jugar una partida nada más, simplemente de prueba Y dejaré si todo está bien Porque ya al final fue un problema para yo encontrar cómo descargarlo Porque ya que toda esta mierda no ha salido en ningún lado Me siento como un pequeño hacker o algo por el estilo Entonces, yo dejaré Supongo que el link De... No sé qué es eso Ni, 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 ni Bueno, whatever En fin, dejaré Creo, creo, creo Vuelvo y repito Creo, creo, creo Porque no estoy seguro Dejaré el link De la descarga ¿Qué es eso? Ok Dejaré el link de la descarga del juego Abajo En la cosa de abajo Y ustedes saben Match 257ms No, pero yo... What the fuck Aceptar No he jugado nada No sé jugar No he visto nada Sé más o menos cómo son los controles Que son como al revés Como los chinos son todo al revés Acá Está El mouse Aquí tú eliges El... Yo elegí el medio Vamos a elegir el medio Ah Eh... Ok Medio Bien Mira los personajes que hay Hasta el momento Está Mantis Pero no la tengo Al parecer No sé si van a salir más Voy a coger a la bruja Que se ve muy bien el skin La verdad Eh... 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 Ah... Ok Whatever No, yo no estoy... Ah, mira el Endgame Ese es el Endgame Ah, no, el Infinity War Perdón Ese es el Infinity War También se ve más o menos bien Eh... Raro, dice Not... Not how Ok En nuestro equipo está Pantera Negra Mantis Que se parece que lo tiene Hulk Y Ángel En el otro tenemos Lady Sif Storm Hawkeye Clawan Dejer No sé quiénes son de eso Eh... Y Corbus Clay Fíjense que todos Son... Coreano Chino Etc El juego todavía no tiene una fecha de estreno para América La verdad Y es jodido Porque a quien le guste este juego O quien lo esté viendo Y si le gusta Pues es un dolor de bobo ¿Por qué tiene gráficos tan malos? ¿Qué? Very high High On Ajá Eh... Feedback ¿Qué significas? Que... Acepto No, joder ¿Cómo tú pones una calificación en medio de una partida? Malditos coreanos Ok Ya Mejoro los gráficos Sí, mejoro Eh, eh ¿Se está yendo solo? Yo voy medio Aquí ataco Normal Y ahí están las habilidades Pero ¿Cómo yo tiro las habilidades? Sin necesidad de darle click Eh... No puedo No Oh, shit Maldita storm Ok, bueno I lag Porque No sé qué se está descargando ahí Control dice esto Si lo tiro ahí Tira control Ok Toma, toma Puta 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 Uy, sí, 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 sí Ven, ven Sigue atacándome bajo torre Eh... Eh... Ah, storm pega duro What the fuck Con esa tipa Qué duro pega Me estoy curando con algo No sé qué Ah, fishite Eso es lo que me está curando No entiendo Yo no entiendo nada Yo solo sé que no sé nada Eh... Storm parece que se fue Eh... ¿Esto qué hace? Oh... Y eso tira Oh... En área Ella es como un atacante en área Lo cual Siempre me gusta un atacante en área Entonces Ataque en área Ataque en área Ataque en área Me encanta Storm está bajo torre De por sí pega durísimo No me voy a... Ay, y encima la maldita electrocuta O sea Pasa... Pasa electricidad a través de las unidades Qué maldita ¿Y esto? Uh... Y da storm En fin Lo control es lo malo Para el que juegue en computadora Creo que en celular Será más fácil Yo sé que eso me tiene que levantar Bueno Las habilidades Estas más o menos Puedo comprar cosas acá Tú le das ahí Y te pone el ítem O sea Te sugiere de por sí Qué ítems Eh... Utilizar Oh my god Oh my god Oh my god Yo le tengo miedo a storm Muérete Muérete Ok Es que tengo... Es que no... Ah, Dios mío Estos controles Quien se inventó este juego Tiene que arreglar eso Cuando lo tire para América Latina Por favor Bueno, América en general Está muy mal eso O creo que el emulador No sé Porque el Blue Stacks No es así Eh... ¿Qué? ¿Por qué no juego en Blue Stacks? Que es donde estoy acostumbrado No sé No me pregunten ¿Por qué no sé? Y tiene un lag Oh my god ¿Qué lag? Ya me dio Debería levantarme por los cielos ¡Wow! Ey, mira la otra Maldita ahí donde viene Eh... Yo no sé de cuántos sean las... Las partidas Pero a mí me están violando Literalmente A mí me están dando Una sola violada Muy rica Hija de tú Bendita Mmm... Ahí le pegué duro Es Sif que anda por ahí Ah, Pantera Negra Me voy a curar A ver Ah, mira Aquí me sale esto Que parece que fue lo que cogí hace rato Y me dio vida Esto Ahí me está curando Y voy a comprar esto Que es como un orbe raro No sé qué haga Eh... La porquería esa de Storm Se va a base cada vez que tiene poca vida Lo cual Me da dolor de cabeza No son bots Por cierto Eh... Son personas reales Y cabe destacar que son Coreanos O chinos O asiáticos En general No sé qué sean La verdad Por lo tanto Siempre Ah... Ya saben Es difícil Es difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil Ajá Eh... Hija de tu madre Oh my God Oh my... What? Te voy a matar perra Ah... Ah... Bien Eh... La brujita me gusta Como las habilidades Y todo eso Y es como de Pum Stun Oh my God No Ah Ah No Oh tiene ¿Qué es eso? No Ah 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 Me quedo aquí Me quedo aquí Yo soy un hombre Un macho alfa Que no se va A base A recuperarse Como Storm Que es una Eh... Mujer Muy Muy fuerte Eh... Yo iba a decir algo Muy sexista Pero lo voy a dejar ahí Porque son mujeres todas O sea Yo tengo una mujer también Así que no tendría mucho sentido Así que no tendría mucho sentido No Mierda La tiré Pensé que ya venía Y lo tiré Maldición 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 Pero eso sí Emociona el juego Cuando matas a Harry Maldición Voy a matar a este Y ya me voy Me voy a base Me voy a base Estoy muy demasiado tryhard En fin Va de esto el juego Es como jugar League of Legends Pero de bajo presupuesto Y de Marvel Literalmente De muy bajo presupuesto Eh... Para... Vuelvo y repito Para el que me pregunte No tengo ni puta idea De cuándo va a salir en América Porque imagino Que cuando lo tiren en América El juego ya estará Un poquito más avanzado Porque está como en la Season 1 O algo así O sea Está el juego Literalmente en pañales Por lo tanto Cualquier cosa que vean acá Cuando llegue a Latinoamérica Si es que llegue Y no se quedan con ellos Los malditos Eh... Asiáticos Ay no ya Ya Mira te mato fácil mija Te mato muy fácil Eh... Cuando llegue a América Pues me imagino Que ya el juego Estará más maduro Tendrá mejores cosas Los... Los controles no van a ser tan... Malos Tengo que... Tengo que decirlo Son controles un poquito malos Por ejemplo Yo quisiera tirar habilidades Sin necesidad de dar tap Tap Pero No sé si el emulador O que Por eso no te voy a decir Que el control sea malo Veo todo normal Como si fuera Vuelvo y repito Arena of Valor Es la misma Hawkeye 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 No se quiere mover Digo Yo no me estaba moviendo Tampoco pero Ven ven Si si ven 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 ayúdame 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 Me lo mato a los dos Lo mato a los dos A los dos Yo lo mato Double kill La bruja está rota Tengo mucho power Viene Ven 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 Si yo quiero también matar a ella Porque tiene rato Molestándome Molestándome Me No me lo quitaste del medio Estúpido Me la quitaste del medio Imbécil Me la quitaste Y te moriste Por idiota Me la quitó O sea Yo tiré la habilidad Como por acá Y él la mandó Para allá A ella La levantó O algo así No sé Ya Si vengan 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 No 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 venga No venga Eh Ah Ahí Ah Ahí No 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 Shit Shutdown Ah pero me llevé a uno Me llevé a uno Por lo menos Es que es el cubo cósmico Por dármelo en tryhard Corvus Glade está en el medio Esa habilidad de Hulk Que mamona Como la película de De los vengadores Pantera negra Acá lo vemos Como todo un estúpido Porque ve Ayúdalo Boom 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 Y van a matar a Hulk No mataron Ahí quedó vivo No Hulk 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 no duerme hoy Ni él sabe Comunicado vivo Mierkina El top Tú quieres que defienda el medio Pero mira el top El top Se fue a la verga ya No sirve el top ¿Dónde está la maldita? Ah mira ahí donde está Mierkina Mierkina Muerte hija de tu puta madre Perdón Perdóneme la palabra ¿Qué? ¿Quién es este? Se parece a Rino Muere Voy a matar Voy a matar en la jungla A ver un poquito Ven No te puedes salir de ahí Porque luego se me reinicia Como Literalmente eso es Arena of Valor De bajo presupuesto también No mentira Lo que pasa es que Está muy muy joven Esto es el El típico blue De League of Legends Pa 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 Tiene mucha vida ¿Y el dragón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? Tiene rey un dragón Y un varón Creo que se llama varón eso El Nashor Me voy al medio Me voy a curar Me voy al medio Claro Hay un lag Que mira Una metralleta ¿Qué es eso? What the fuck? No, 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 no Yo ni sé quién era ese Era la tal Glow Danger No sé cómo sea Que se llame ese personaje Muchos conocedores Sabrán Eh, 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 eh Hijas Hijos De su puta madre Muéranse 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 Me lleva uno No No me lleva a nadie Tiré todo mal Todo mal Todo mal Si yo no Si yo hubiese dado La mitad de la habilidad De que yo usé Seguro Seguro me lo mataba a todo Porque estoy chetado Aunque Este tiene un buen 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 kill streak El Pantera negra El El Hawkeye 5-2-5 5-2-5 O sea, no es No es nada Malo Y 232 MS Claro que sí Claro que sí Ay, Dios El medio Cubran el medio Yo no sé Yo no sé Ni qué estoy haciendo Eh My God My God Mantis Ayúdame Mantis Ayúdame Ayúdame Mantis A pelear contra ellos Mantis Mantis Idiota Mátalo Gracias Yo creo que para Para jugar así Con emulador Es muy difícil Porque entonces tú O atacas O te mueves No puedes hacer las dos cosas Al mismo tiempo O yo soy un mancaso Que es muy probable O no se puede Entonces Eh No sé Ay No te muevas No Oh 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 Shit Pero por qué me lo alejan Me está dando la torre Me está dando la torre Si lo agarro acá Se muere Ah Pensé que iba a caer Yo estoy tirando habilidades Ahí a lo loco Vámonos 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 Viene el chetado Oh Esa me está curando Esa me está curando No te voy a abandonar No te voy a abandonar No te voy a abandonar Pero Corvus Pero Corvus Pero Corvus Muérete Muérete Corvus Muérete Corvus Muérense Muéranse todos Muérense todos Muérense todos Me voy a morir yo Voy a morir yo Oh my god Oh my god Perdón 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 no sé jugar Soy malo Soy malo ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde tú saliste? Ah que ella tiene un pacto con el diablo Yo creo que vamos a perder Oh dios Madre mía Willy Qué difícil Compro esto Porque no sé qué es A ver Tenemos el bot En la mierda Hay que decirlo El bot está Totalmente Desbaratado Roto Es que ella no tiene ataques Como que dentro de su área O sea A ver Esta habilidad Yo no puedo Yo no puedo tirarla Si puedo Pero el Mira Se manda Se manda lejos Como que yo quisiera tirarla Encima de ella Ah La experiencia de jugabilidad Si tú Que está viendo Esto Juegas en un celular Que es muy probable Vas a disfrutarlo Más el juego Que yo Que lo estoy jugando En un bendito emulador Que no está optimizado Para el juego Cuando el juego Es nuevo Así Como que el emulador No lo hacen Obviamente El emulador No está preparado Para ello Por lo tanto No es No es tan bueno Wey ¿Dónde Tira el ultimo? Mierda Hawkeye Tiene un rango De ataque Que Dios Se lo bendiga Y viene Y viene La otra También Dios Yo puedo escribir En esto ¿Dónde se puede escribir? ¿Dónde se puede escribir? Yo no puedo escribir ¿Dónde se puede escribir? Parece que no se puede escribir Solamente me da la bocina Que no sé para qué sirva Ok Lo dejo así No sé que sea eso Probablemente de ganar Muy pocas Muy poquitas Muy poquitas Muy poquitas Muy poquitas Por cierto No sé Si les está entreteniendo O qué Yo lo subí Este video Por subirlo Porque alguien me lo pidió Porque me preguntó ¿Qué tal el juego? Y bueno Ya están viendo mi reacción Me parece en general Un juego Bueno No es la gran cosa Quizás estuviera más divertido Si estuviera jugando En un celular Pero Juego de Marvel Siempre Siempre las cosas de Marvel Son muy Muy divertidas A mi parecer Entonces Depende Si te gustan Mucho 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 Los MOBA Y te gustan mucho mucho Marvel Pues para ti Este es el mejor juego del mundo Ahora si No te gusta tanto Los MOBA Y madre mía Con estos Men Ayúdenme Yo podía intentar Enfrentarme a ellos Pero no Mejor no Ya Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Maté a una Jokai es Un dios Literalmente En la película Aquí En todas partes Jokai es un dios Pero ¿Por qué huyen? 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 Tenemos que hacer algo Gente Porque Oh no 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 Así no Así no Así no Así no Maldición Maldición Mira donde Tira el ulti No No Ángel Es ángel Y por qué van uno Uno por uno Ay pobre mantis Ay hombre F por mantis F Intentó Serla Una heroína buena Y terminó siendo Una cagada Eh Que mierda Con Hulk Oh pantera 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 Mira pantera Miren a pantera 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 Como todos los negros Se meten a escondida Calladito Va tranquilo Por la noche Y te roba todo Mira Mira pantera Robándose la partida Ay pantera Vamos pantera Vamos pantera Tu habilidad de negro Funcionaron Como todo un negro Pero no entiendo Que dice ahí Solo dice que dice Win Bravo Bravísimo Bravísimo Que es esto MVP Oh fui el MVP Fui el MVP Fue una mierda Pero fui el MVP Con Scarlet Witch Exos 12 4 3 Continua Me dieron gemas Y vainas así Bueno En fin chicos Este fue Live 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 Este fue Marvel Super War Para el que le haya gustado Pues que dejen su like Si veo un apoyo Muy muy grande Sigo subiendo contenido del juego Si veo que no les gusta 20 visitas 30 visitas Como a veces hacen Cuando subo algo diferente Pues yo entenderé La indirecta De que no le gusta este juego Entonces no subiré más contenido También puede ser Que sea Que si veo mucho apoyo Incluso con ustedes mismos Ahí voy a dejar Voy a dejar En el En el feed del video No se como se llama No recuerdo como se llama Esa mierda Dejaré el link Por si quieren jugar Bueno podemos jugar Unas partidas Agregándolo Se puede agregar amigos Acá Ad friends Si tuviera amigos Claro que se puede agregar Pero no tengo amigos Así que nada chicos Esto fue todo por el video De hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse Y activen la campanita De ser así Si veo todo ese apoyo Pues yo le estaré Muy agradecido A todo el mundo Así que nada Mi nombre es Exos Esto fue todo por el video De hoy Nos vemos en un próximo video Chicos Chao chao Chau Chau